¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Espectacular! La verdad que a mí me encantó el uniforme, sinceramente, visualmente está cañón el personaje Ahí con el estilo así chulo putas, la verdad es que está muy, muy, muy cañón Bueno, hemos tenido bastantes quejas con el tema de la actualización Mucha queja porque se decía que eran malos personajes Ya se ha visto que Shilok es la hostia en vinagre Pasándose pisos 44 de Jefe Null y Mefisto Con lo cual ya ha quedado claro que Shilok está muy, muy cañón Así que ahora vamos a seguir con Colosso, que era la gran decepción Al menos es lo que se decía por todos sitios, que era la gran decepción Y quiero hacer un apunte, que en esta vida hay que ser objetivos Yo cuando soy el primero en cagarme en la puta madre que paría en el Mable Lo he dicho siempre, cuando he visto cosas que no me han gustado Como con el crafeo de los cromos, con lo de los CTP Sobre todo el tema de brillantes, que para cambiarle la opción tengas que usar otro CTP Eso sí que son cosas para quejarse Los artefactos, otra cosa que es también para cagarse en la puta madre que los parió El otro día gasté 8600 cristales 8600 cristales para conseguir algún artefacto de los 3 personajes nuevos que han salido Y ¿sabes cuántos me salieron? Pues una puta mierda pinchada en un palo Me salieron repetidos continuamente y no me salió ni uno de los nuevos Menos mal que tenía un selector, que ya os lo había dicho hace una semana Y gracias a lo que gasté me conseguí otro selector Y por eso he podido tener dos selectores y poder tener algo de los nuevos personajes ¿De acuerdo? Pero eso sí que es para quejarse Porque ese RNG de mierda es un asco Y los artefactos marcan mucho la diferencia ¿De acuerdo? No es lo mismo un coloso con un artefacto que pueda recuperar PG Que uno que no tenga No es lo mismo una Gela con su artefacto Que le hace como Null, que le hace invencible y no se le puede matar Que igual que por ejemplo con Wolverine exactamente lo mismo Son un... o ahora por ejemplo también el caso de Siniestro Marca mucho la diferencia tener ese artefacto y no tenerlo Ese artefacto es lo que le da la guinda del pastel a esos personajes Y lo que les hace especiales Si no lo tienes, se queda el personaje a medias Pero la manera de conseguirlos es bastante complicada ¿De acuerdo? Lo mismo que hicieron con los Eternos Que haciendo sus misiones podemos conseguirlos Deberían hacer exactamente lo mismo con el resto de épicas Meterles para que puedan tener los nuevos artefactos Porque si no es una chingadera y un gasto que te cagas de cristales Para que luego no te toque ninguno de los que tú estás buscando Y te vayan dando por RNG Eso sí que es una puta mierda pinchar un palo Y en eso sí que tenemos que quejarnos Espero quejarse simplemente porque no han salido tus personajes Lo encuentro una pataleta de niño pequeño Sinceramente yo cada vez que los veo Quejándose otra vez Es que no han salido los siniestros Bueno muchachos, no han salido ¿Y qué? Todo el mundo quiere justicia Justicia para Emma Justicia para Atma Justicia para este Justicia para el otro Todo el mundo tira para lo suyo Porque todo el mundo quiere tener su personaje favorito Que esté mega ultra chetado Pero no puede ser así No podemos estar No se puede tener a todo el mundo contento No se puede Porque la alegría de algunos será la tristeza de otros ¿De acuerdo? No siempre llueve al gusto de todos Pero no por eso Pero no por eso Vamos a empezar a echar mierda a diesto y siniestro Porque cuando hay que echar mierda a diesto y siniestro Luego nadie se queja Porque con el tema de los cromos y el tema de las CTPs Pasó lo mismo Y ahora porque no han salido los siniestros Que lo más probable es que a lo mejor sí que salgan O lo muy probable es que no salgan Porque no pertenecen a Disney Pertenecen a Sony Como tienen los derechos Y alguno dirá Bueno pero es que está buitre y está misterio Pero antes de esa película Cuando salió esa película Todavía no habían firmado el acuerdo Disney y Sony Con lo cual ahí sí que pueden usarlos Pero ahora se ven restringidos Entonces echarle mierda a Ned Mable Por eso precisamente Por una cosa que no es Que escapa de sus manos Porque no pueden poner el personaje Lo encuentran una chuminada Y cuando realmente hay que quejarse Por cosas que realmente son cosas de Ned Mable Como por ejemplo el tema del RNG O los artefactos Lo de los CTPs Etcétera, etcétera, etcétera Que eso sí que es para quejarse Luego la gente no dice nada Pero bueno Aquí de lo que se trata Es de ver del valor del personaje Así que vamos a ver Qué tal funciona Vamos a ver aquí Los detalles del personaje Ya veis cómo está Tengo la velocidad de ataque a full La ignora defensa Y la recarga No tenemos nada más El daño crítico fatal El índice La esquiva tampoco está topada Bueno la verdad es que no está Que digamos muy bien montado Tenemos aquí Urus de ataque físico y PG Cuanto más PG Más placer Como dice una amiga mía del juego Es un reflejante Con lo cual Tenemos que hacer Que aguante lo máximo posible Y eso se hace Pues metiéndole mucho PG Y con un CTP de regeneración ¿De acuerdo? Aquí tenemos sus habilidades al 6 Mejora de tipo combate Está en el puesto número 4 Tenemos aquí poder de binaria Le he puesto un CTP de reje Con lo cual Le he metido binaria Para el tema de El aguantar Y cuanto más PG Pues lo que os he dicho Hace un momento Mejor Porque lo que necesitamos Es que aguante mucho Para reflejar más ¿De acuerdo? Esto es así ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos El artefacto Que lo tengo con orden Que es el propio suyo He tenido suerte en eso Esto ha sido con un selector Y vamos a ver Qué es lo que nos da Nos da Una probabilidad de un 30% De recuperar 5% de PG ¿De acuerdo? Aquí tenemos El CTP Como os he dicho Un CTP de regeneración Y el uniforme Está en legendario ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí Vamos a ver las opciones Que nos pide Nos pide aquí el primero Iron Man Nos pide a Gambito Gambito A Puño de Hierro A Puño de Hierro Nos pide a Cable Y por último Nos pide a Loki Bueno pues estos son Los uniformes Que nos pide Que nos requiere El uniforme de Coloso ¿De acuerdo? Pues sin más Nos vamos a ir A Duelo Dimensional Y vamos a hacer Unas pequeñas pruebas Bueno pues aquí estamos En Duelo Dimensional Y lo que quiero aclarar También es otra cosa Y es que Duelo Dimensional No tiene nada que ver Con Conquista Esto ya lo he dicho Ya muchas veces Pero por si acaso Lo vuelvo a repetir Otra vez En Duelo Dimensional No funciona igual Que en Conquista Por ejemplo Tenemos también Tenemos a Luke Case Que es un reflejante físico De putísima madre Tenemos a Gilgamesh Iden de Iden Son muy buenos personajes Nadie va a poner en duda Que en Conquista Sean buenos personajes Pero no los vais a ver En Duelo Dimensional En la Liga Vibranium No los vais a ver por allí Ni en la Liga Desafiantes No los vais a ver por allí ¿Por qué? Porque en esas ligas Y en ese tipo de modalidad Hay otros metas Que si realmente Destacan mucho En esa modalidad de juego Aunque sean dos modalidades Conquista Y Duelo Dimensional Sean de PvP No tienen nada que ver Una con la otra ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo bien claro Que donde un personaje De Duelo Dimensional Mejor no te funciona Tan bien Como otros personajes Luego en Conquista Es al contrario ¿De acuerdo? Y eso es con lo que Tenemos que quedarnos Y además Y además Lo que nosotros No podemos hacer Es intentar Medirnos la polla Con una persona Que es experta En PvP Por ejemplo Como alguna vez Alguna prueba Que he visto Que se ponen a luchar Contra los mejores De la Liga Vibranium O los mejores De la Liga Desafiante Son personas Con 100 DPG O más Con 70 y pico De todas las defensas 50 y pico De esquiva Y a más A más Los hijos de puta Llevan 20 o 25 De perforación Y más de 100 De ataque Entonces estamos hablando De personas Que tienen unas cuentazas De tres pares De cojones Donde cojones voy yo Con mi cuenta PVE Porque mi cuenta Es PVE Yo hago daño Pero a la hora De aguantar Los madrazos Mi cuenta No está preparada Para ello Yo tengo 20 y pico De defensa Y 40 y algo De PG Con lo cual Por mucho ataque Que yo tenga Y que tenga Un 16% De perforación No estoy Preparado Para luchar Contra Personas Especializadas En PVP Me puedo medir La manguera Con otro bombero Pues que tenga Más o menos Mis estadísticas En cromos Pero con alguien Que está tan cheto Tener en cuenta Que yo soy De una modalidad Y el otro Es de otra Evidentemente Él en mi modalidad Me va a comer los huevos Pero yo En la suya Se los voy a comer a él Eso es algo también Que hay que tener en cuenta A la hora de valorar También un personaje Porque a veces La gente se compra un informe Y se piensa Que ya va a hacer maravillas No, no Los va a matar a todos También hay que tener Muy en cuenta La cuenta de cada uno A mí que me diga No, no Yo tengo 20 y pico de PG Como si estuvieras diciéndome Tengo mucho Eso es una puta mierda Así Tal cual O sea Para una cuenta Aceptable Que empieza a ser aceptable Ya estamos hablando De entre 60 y 70 De PG como mínimo Para empezar A hablar Si no llegas ni a eso No esperes Grandes maravillas Eso es así Aquí Y donde quieras Entonces Eso también Hay que valorarlo A la hora de Que te aguante O no el personaje No por eso Si te lo pones a medirlo Con expertos Evidentemente No vas a durar Porque vuelvo a repetir Los milagros En Lourdes Eso no existe Entonces Hay que tener también En cuenta Esas valoraciones De acuerdo Así que sin más Vamos a empezar A ver aquí Esta selección Que he estado haciendo De ataques En Duro Dimensional Y lo que hago Es medir A mi coloso De acuerdo Contra personajes físicos No me voy a poner A medirlo Con personajes De ataque de energía Igual que nosotros En Conquista No colocaríamos A los Defenders O colocaríamos A Guilame Para luchar Contra alguien de energía Normalmente son personajes Que son reflejantes De ataque físico Con lo cual Los colocamos Contra gente De ataque físico Porque luego También escuchan No porque Sentry se lo ha violado Silver Surfer Se lo ha violado Doctor Doom Se lo ha violado Coño si es que No tienen ataque físico Cojones Si este es un reflejante De ataque físico Que esperabais Milagros Contra un Doom Con un CTP De autoridad Brillante Que le hiciera algo Estamos hablando De los mejores metas Del juego Spider-Man Spider-Man Es un personaje Muy 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 bueno Es un meta Entonces A ver Un personaje Puede ser Muy bueno Pero no llegar A superar A los metas Evidentemente Pero eso no significa Que el personaje Sea malo Yo por lo menos Lo veo desde ese punto De vista Y no sé si estaréis De acuerdo conmigo Bueno Aquí vamos a empezar Aquí a luchar Contra un Spider-Man De acuerdo Que lleva a Colosso De potenciación Igual que nosotros Y Vamos a ver Que tal Este Spider-Man Lleva un CTP De trascendencia De acuerdo Vamos a ver Que tal trabaja Este Spider-Man Con CTP De trascendencia Yo sigo pensando Que el CTP De trascendencia No es el más apropiado Para él Necesita un Inmuna romper guardia Pero bueno Para gustos Los colores De acuerdo Aquí Lo tenemos aquí Luchando Contra Contra Colosso De acuerdo De momento Están aguantándose Bastante bien Los golpes Vamos a ver Vamos a ver Si aguantan Bueno Pues ya habéis visto Que se lo ha Fulminado Ha aguantado Eso sí Pero Ha acabado Palmando Y aquí estamos Contra otro Otro coloso Pero bueno Esto no No nos importa Lo que nos importa Es verlo luchando Contra Personajes De ataque Físico De acuerdo Vamos a ir con el siguiente Este es Gilgamesh Gilgamesh Que va con un CTP De regeneración Vais a ver el combate Porque este es la polla Eh Es un CTP Eh De regeneración Poderoso Con un 50% De penetración De acuerdo Este nos puede cortar Las habilidades Y aquí ya vais a ver Que están los dos ahí Mano a mano Partiéndose la boca A ver quien la tiene Más grande Vamos a ver al final Quien es el que se lleva El gato al agua Pero os digo que El combate Eh Duró bastante Un combate No suele durar tanto Aquí en duro dimensional Pero aquí la verdad Que estos dos Eh Se están dando Unos buenos madrazos Eh Mirad como aguanta Eh Está aguantando ahí Como Como un campeón Eh Están aguantando ahí Como campeón Para que tome un poquito De café Y Gilgamesh Que dice Que no quiere morir Eh Aquí ya Coloso Está a puntito De caramelo Y finalmente Ha conseguido Matarlo De acuerdo Al final Ha conseguido Matar Eh Coloso A Gilgamesh La verdad que le ha costado Las cosas como son Le ha costado Pero Eh Al final Lo ha conseguido Que es lo que De lo que se trata Que es lo que nos importa A nosotros Ahora bueno Ya vendrá Cersei Y nos hará Tras Tras Por detrás O sea Que esto ya era Impepinable Vamos a ver si pasamos Esta mierda Bueno Aquí Voy a ponerla Contra Aquí vamos a verlo Contra un jugador Que sí que es de PvP De acuerdo Un jugador de PvP Vamos a luchar contra Eh Rescate Que lleva un CTP De autoridad Poderoso De acuerdo Y contra Hallbuster Eh Que lleva un CTP De RG Este es un equipo Bastante bueno Ya sé que Rescate No es de energía No es físico Pero bueno Eh Quería probarlo Contra Hallbuster Y vamos a ver Que tal funciona Aquí también La verdad que Está aguantando También mucho El enemigo Eh Ya sabéis que Tiene un escudo DPG de 50 Eh Como se llama Esta Rescate Que puede resultar Bastante Molesto De acuerdo Vamos a ver Aquí Y finalmente Ha caído Y aquí Tenemos a Hallbuster Que lleva su CTP De regeneración Y Vamos a ver Que tal Este de aquí También va a aguantar Bastante Porque el escudo Este de 50 RPG También le viene Divinamente A Hallbuster De hecho es un equipo Que se utiliza En conquista Y al final Hallbuster Ha caído De acuerdo Ahora mismo Si tú por ejemplo Colocas a Coloso Contra Doctor Doom Pues se va a ir a la mierda En cero coma Pero para luchar Contra físicos No funciona Nada mal Aquí tenemos Aquí a un A un Spiderman Que este iba con un CTP De destrucción Poderoso Vamos a ver Y también Ha caído También Ha caído Vamos a ver Aquí vamos a verlo En acción Contra un Sanchi De acuerdo Un Sanchi Con un CTP De regeneración De acuerdo Vamos a ver Que tal Funciona Coloso Contra Sanchi Bueno Aquí lo tenemos Y Pim pam pum Sanchi A tomar por culo Sanchi Aquí se lo ha ventilado Vamos a ir Con el siguiente Aquí vamos a luchar Contra Thanos Y contra Hulk De acuerdo Aquí este Thanos Que lleva un CTP De autoridad Vamos a ver Aquí también Thanos Aguantó lo suyo Hay que reconocerle Que aguantó Bien Los trancazos De Coloso Yo a Coloso Creo que le hubiera Faltado Que le hubieran puesto Si le hubieran puesto Un ¿Cómo se llama? Lo de Joder ¿Cómo se llama eso? Lo de Ahora aquí está luchando Bueno ya ha matado a Thanos Ahora está con esta Pero esta ya me iba Ya me la iba a matar Y digo voy a cambiar Porque quiero luchar Contra Hulk ¿Cómo se llama esto? Lo de Ignorar blanco Debería llevar el Coloso Si le hubieran puesto Ignorar blanco Ya hubiera sido la repolla Bueno aquí tenemos A Julquito Julquito Que va a matar aquí A Uy iba a decir Electra Tócate los huevos A Gela De acuerdo Y Vamos a sacar ahora A Coloso Que aunque está un poco Tocado de vida Pero bueno Vamos a ver aquí Que tal Contra este Hulk El problema de este Hulk Es que va con un CTP De ajuste Y no lleva un CTP De reje Y no es lo mismo Pero es lo que había Aquí tenemos a Otro Spider-Man Con Un CTP De destrucción Con aumento Del 20% En los ataques Y defensa Vamos a ver Que tal Trabaja Y Se lo ha Fulminado Aquí tenemos A Sentry Sentry Que va con un CTP De reje Aquí ya lo dejé probar Por digo bueno A ver si suena la flauta Y mira al final Suenó la flauta Y Sentry Eliminado Vamos a ir aquí Ahora Que vamos a poner A luchar Contra Luke Cage De acuerdo Primero vamos a luchar Contra el Sentry Este que está Con Regeneración Bien Vamos a ver aquí Contra Luke Cage Y Ha sido salir Luke Cage Y nada más salir Coloso Se fue A la mierda Pero vamos No duró Ni un segundo O sea Aquí contra Contra Luke Cage Y se comió La galletita Pero bien comida Ahora vamos a luchar Aquí contra otro Spider-Man Con CTP Poderoso De destrucción Y ya habéis visto Lo que ha durado Lo que dura Ampeo En una mano Ha muerto Sin ningún tipo De problemas Y de complicación Y al final Pues Sentry Pues nos ha Violeteado Sin ningún tipo De problema Esto es lo que ocurre Esta que lleva Este lleva un CTP De codicia Poderoso Y bueno Ya habéis visto Lo que ha durado Con el CTP De codicia Poderoso Ha durado Nada y menos Ahora vamos a luchar Contra otro Spider-Man Con un CTP Poderoso De destrucción De acuerdo Me hubiera gustado Probarlo Contra un CTP Con un Spider-Man Con reje O con autoridad Pero casi todo el mundo Le tiene puesto Destrucción Aquí aguantó Le ha metido El T3 Spider-Man Y mirad Que bien Aguantado El cabrón De coloso Sinceramente Muy bien Aquí estamos Contra otro Coloso Aquí hemos perdido Pues ya está De acuerdo Y por último Vamos a ir Con este Spider-Man Que lleva Otro CTP De destrucción De acuerdo Y mirad Lo que ha durado El cabrón No ha durado Nada y menos De acuerdo Así que Bueno Pues esto Esto son La selección De vídeos Que he hecho La verdad Yo personalmente Vuelvo a repetir No veo mal Al personaje De acuerdo Yo no lo veo mal Al personaje No es un personaje Meta Para duro dimensional Para duro dimensional Sigue siendo Un grandísimo apoyo De acuerdo Es un gran apoyo Pero no lo podemos Enfrentar Contra según que Personajes Como por ejemplo Doctor Doom Sentry Etcétera Personajes De energía O inclusive Una Cersei Una Cersei Que tiene el artefacto Que luego revive Se lo va a reventar No te va a aguantar Todos esos madrazos A no ser que tengas Una cuenta Megaballena Y especializada En PvP Pero para una persona Como yo Que soy una persona De PvE Yo no puedo Llevar este personaje Como meta Para duro dimensional De acuerdo Seguirá siendo Un apoyo En duro dimensional Seguirá siendo Un apoyo En temas de conquista Es donde va a brillar El personaje Sobre todo Sobre todo A la hora De ponerlo a luchar Contra personajes De ataque físico De acuerdo Ahí Es donde realmente Vamos a ver El potencial Del personaje Que es donde Realmente va a brillar En conquista Entonces Mi recomendación Lobo ¿Tú qué harías? ¿Comprarías el uniforme Para pasarte pisos De jefe mundial? La respuesta es No Hay mejores Personajes Y uniformes Para comprar Para jefes Sin lugar a dudas De acuerdo Que el tipo Está bien Porque nadie Hubiera dicho Que coloso Se pudiera pasar Un piso 24 De mefisto Eso también Te lo digo Pero Los hay mucho mejores Con lo cual No compraría este uniforme Para jefes Punto pelota Para temas de duelo dimensional Si solo sois jugadores De duelo dimensional Casuales Que lo jugáis Simplemente Por el hecho De los cristales Y conquista Os chupa un huevo Con el anterior uniforme Tenéis Más que suficiente De acuerdo No es necesario Por un 5% más Comprarte El uniforme Si solo Vas a utilizarlo Como apoyo Para duelo dimensional Para conseguir cristales Entonces Tampoco Te lo compres Si sois jugadores De conquista Si que recomiendo Comprar el uniforme Ni más Ni menos Jugadores de conquista Adelante Jugadores casuales De duelo dimensional Solo por los cristales No Jugadores de PVE No Para jefes No Para temas De los que son Jugadores de ABX Tampoco Entonces Lo dejaría Para personas Que son De conquista Evidentemente El que le sobre Los cristales Si le guste mucho Visualmente El personaje Evidentemente Evidentemente Pues Hay que Entonces Si Compratelo Si es tu personaje Favorito Si te gusta El uniforme Etcétera Etcétera Pero si no Lo encuentro Una pérdida De cristales Así que Mi recomendación Es esa Si sois Para conquista Entonces Deberéis Compraros Un uniforme Y Darle el T2.5 Si sois Jugadores casuales De duro dimensional No Con el anterior Es más que suficiente Si no tienes El anterior Entonces Si ves de cabeza Por este Y Si es para temas De jefes Olvidaros Porque los hay mejores Y con más rendimiento De acuerdo Pues nada chicos Hasta aquí Hemos llegado A Coño Una descarga Que ha pasado aquí Alguna cagada De inmable Cosa rara Pues bueno Hasta aquí Hemos llegado Con el vídeo Espero que os haya Parecido interesante Y me veredicto Es que el personaje En si Si que funciona De hecho Hoy Mañana Si no Esta tarde Comenzará el tema De lo que es Conquista Y ahí en conquista Si que Se harán pruebas Más exhaustivas Y veremos Realmente El potencial Del personaje De acuerdo Ya en siguientes vídeos Ya os traeré Alguno de ellos Usando A Coloso En conquista Pues nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Cualquier duda Cualquier consulta Que tengáis Me lo dejáis abajo En comentarios E intentad resolver Vuestras dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós